Big Brother y la casa de los famosos. ¿Qué nos puedes decir de estos dos realities? Big Brother estaba bien verde. Yo, yo. Estaba bien verde. Compadre, pensé que había dicho esta palabra. Estaba bien verde. Estaba bien verde y en la casa de los famosos. Peor. Sigue estando verde. Peor, compadre, porque hay una transición de tecnología donde ahora las redes sociales tienes una respuesta inmediata. No que sea real. Eso, ojo, es muy diferente. Pero es una respuesta inmediata donde puedes editar y puedes cambiar y puedes hacer mil y un cosas, ¿no? En aquella época, compadre, no había internet. Y hoy por hoy, la gente, como lo hablábamos ahorita, siente el poder, el derecho de hablar de ti como si te conocieran, ¿no? Y el hecho de estar en un reality tampoco te da el hecho de que conoces a la persona que está. Es un show. Y es un armado de dos filos. Muy, muy, sí. Exactamente. Pero hoy en día, lo que voy con el tema de tecnología, en aquella época, Big Brother era el programa 24-7. Realmente 24-7, cabe recalcar. No aportaban nada. No que censuraron y que negros y que la cámara pa'l cielo, no. Era 24-7 porque de ahí la gente pagaba, me acuerdo, en esa época, no sé si 30, 40 pesos por voto para que se quedara cierta persona. Y llamabas. ¿Te acuerdas? Llame ya. Ya viene Raquel Bigorra. Exacto, sí, cómo no. Entonces, eso cambia. Eso cambia totalmente. Y entonces lo que empiezan a vender ahora, y no es justificación y no es nada, pero ya ellos mueven los hilos de la historia que quieren contar. Es la cosa que realmente pasa adentro, la cosa que te editan y te transmiten en la televisión y en las redes sociales, lo que quieren vender. Lo que quieren vender. Y el 24-7 que censuran para evitar complotear lo que editaste para las redes sociales y los resúmenes de los programas. Entonces. Qué bárbaro, no me lo sabía. A ver, a uno le hacen ver y te dicen las cosas, inclusive tú firmas eso. Tú lo firmas. Entonces, mi motivación para entrar a esto, después de haberle dicho que no a la primera y segunda temporada de La Casa de los Famosos, en la tercera, ¿por qué decidí? Porque ya trae hacienda encima, compadre, ya no aguantaba alzando. ¿Dónde me escondo? Pues en la casa, chingas. Hay que me agarren igual que Laura Bosso, ¿no? Pues. Le llegaron el precio. Le llegaron el precio, resolví mi problema y adiós, gracias. Pero sí son de los capítulos que quiero borrar de mi vida. O sea, no volverías a entrar a otra casa de los famosos. No. Me doy cuenta que el morbo es lo que vende. Y a veces no les importa, señoras y señores, lo digo honestamente, ponerte como el malo de la película con tal de vender. ¿Cierto o no? Totalmente. Y joden tu imagen. Sí. Te perjudican para siempre porque eres el malo de la película, porque eres el tóxico. En fin, mil cosas. Y ellos ya elevaron sus números. El reality se acaba, sigue el otro y ya te jodieron tu carrera. Sí, porque al final y luego el otro también hace referencia de ti y hablan de ti y a todo mundo. Fíjate, ahorita yo no estoy siguiendo estos programas, pero me llega información y la gente me dice, oye, pues hay una persona ahí adentro que no respeta a la mujer, que es un tal por cual, que no sé qué. Y a ti te echaron de esto y a este lo apoyan. Yo lo sé. Yo lo sé, hermano. Entonces dices tú, pues ya es el criterio de cada quien. Ya es quien quiere adoptar ciertas formas de la persona. Agarren de quien sea lo mejor, aprendan a hacer cosas o aprendamos a hacer cosas de lo que no hay que hacer y de lo que sí hay que hacer y ya. Porque no conocemos las batallas de cada persona, no conocemos lo que han luchado para salir adelante, como para llegar y decir es un tal por cual o es una persona que no sé. Y ya está. Y ya está. Gracias.